Hoy te contamos, Google trabaja una tarjeta de débito inteligente para rivalizar con la Apple Card Además Spotify Premium permite ocultar canciones de cualquier lista de reproducción Netflix para Android añade el bloqueo de pantalla Y por último Magic Keyboard para iPad Pro recibe un tratamiento realmente práctico ¡Empecemos! Vamos con la primera noticia Google trabaja una tarjeta de débito inteligente para rivalizar con la Apple Card Ahora TechCrunch informa que Google se está preparando para anunciar su tarjeta de pagos físicos Su nombre exacto se desconoce actualmente A diferencia de la Apple Card Que es una tarjeta de crédito realizada en colaboración con Mastercard y Goldman Sachs Google es una tarjeta de débito que se compartirá con diferentes socios bancarios Incluidos Stanford, Federal, Credit Union y Citi Google vendrá con un chip con tecnología Visa Pero el gigante de las búsquedas puede ampliar el soporte para otros procesadores de pagos Como Mastercard más adelante La tarjeta de Google podría usarse para compras en tiendas minoristas Y también admitirá pagos sin contacto Los usuarios podrán monitorear todas sus transacciones desde una aplicación de Google Y tendrán la opción de bloquear la tarjeta si está siendo mal utilizada o si es robada Actualmente no está claro cuándo Google anunciará esta tarjeta de débito física Pero la compañía en un comunicado confirmó que está explorando formas de asociarse Con bancos y cooperativas de crédito en los Estados Unidos Para ofrecer cuentas corrientes e inteligentes a través de Google Pay Vamos con la siguiente noticia Spotify Premium permite esconder canciones de cualquier lista de reproducción Spotify es un gigante de la música Ya que posee una enorme cantidad de suscriptores Tanto gratuitos como de pago Tiene infinidad de temas disponibles, grupos y estilos de música Pero no siempre encajan al completo de nuestros gustos Ahora puedes esconder las canciones que no te gustan de cualquier lista Y lo mejor es que la canción no se elimina Por si acaso aparece el arrepentimiento Basta con desmarcarla para que esté de nuevo visible El funcionamiento es muy sencillo Pulsa en los tres puntos del menú de la canción que desees ocultar Verás que aparece un nuevo mensaje Ocultar canción, pulsa ahí En Android sale un bloquear A partir de ese momento la canción oculta no sonará Cuando reproduzcas la playlist Pero no desaparecerá de ella Verás que el tema se oscurece para evidenciar que está oculto Vamos con la tercera noticia Netflix para Android añade el bloqueo de pantalla Netflix sigue mejorando su aplicación para Android Ahora el reproductor de Netflix nos permite bloquear la pantalla Es decir, ocultar y bloquear sus controles de reproducción Para evitar toques de pantalla accidentales El bloqueo de pantalla de Netflix se limita a impedir Que podamos usar los controles de reproducción Y a usar los gestos para retroceder o avanzar la reproducción Activar el bloqueo de pantalla de Netflix es muy sencillo Durante la reproducción tan solo tenemos que tocar la pantalla Para mostrar los controles Ahí abajo a la izquierda nos aparecerá la nueva opción Bloqueo de pantalla Para activar dicha opción ya desaparecerán los controles de reproducción Y cada vez que toquemos la pantalla nos saldrá un aviso Informándonos que tenemos la pantalla bloqueada Para desbloquear los controles tenemos que tocar sobre el mensaje Pantalla bloqueada y ya estará Ahora vamos con la última noticia Magic Keyboard para iPad Pro recibe un tratamiento realmente práctico Hace un mes Apple anunció el Magic Keyboard para iPod Junto con otros modelos actualizados del iPad Pro El teclado estaba inicialmente programado para salir a la venta en mayo Pero Apple anunció que estará disponible a partir del 15 de abril O sea la fecha ya está disponible Es un teclado de tamaño completo para iPad con un trackpad incorporado Que también sirve como estuche El teclado tiene un tamaño de tecla cómodo y buen desplazamiento con teclas También está retroiluminada El trackpad es relativamente pequeño Pero reduce la necesidad de alcanzar y tocar la pantalla El teclado también tiene un conector USB-C en el costado para cargar Lo que libera el puerto USB-C en el iPad Pro Para conectar accesorios lo más interesante de este teclado es el ángulo de inclinación Y eso fue todo por este video En verdad espero que te haya gustado Si es así sabes que puedes indicarlo No olvides suscribirte y activar la campanita Para que no te pierdas ningún video Ninguna noticia del mundo de la tecnología móvil Y como siempre yo paso a despedirme Esto es KSM Prime Y yo pues yo soy David Vega Y nos vemos en el próximo video Bye Bye